Pero esa misma noche, justo cuando se metió en la cama, comenzó a escuchar pisadas en el ático. Eran pasos lentos, los pasos de una persona muy pesada, que estaba caminando justamente por encima de su cabeza. Y fue entonces cuando recordó la historia de su antigua ama de llaves. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nickane Fliss Flisher y cada lunes y jueves, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo un caso que probablemente supere todas las películas de terror que hayáis visto jamás. Ya que en este hay una familia siniestra, fantasmas y un crimen que a día de hoy sigue sin resolverse. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Durante la primavera de 1922 se aconteció un terrible evento en una granja alemana que conmocionó a todo el país. Y es que los cinco miembros de una familia y su ama de llaves amanecieron muertos y en escenarios realmente siniestros. Este podría ser un crimen más de la historia de la humanidad. Un crimen pasional, un crimen con robo... Pero a día de hoy todavía no se sabe qué fue exactamente. Ni la familia en sí, ni la forma en que los cuerpos fueron encontrados, ni el modus operandi. Nada en este caso es normal. Así que abrid vuestras mentes porque lo que viene a continuación es realmente surrealista. Esta historia se aconteció en la granja Gruber. Ubicada en un paraje solitario, escondido entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen. A una hora de distancia de Múnich. Tal y como su nombre indica, en esta granja vivía la familia Gruber. Formada por el matrimonio de Andreas, de 63 años. Su esposa Casilia, de 72. Su hija Victoria Gabriel, de 33. Y los dos hijos de esta, Casilia, de 7 años. Y Joseph, de 2. Podríamos pensar que esta era la típica familia de pueblo. Que se iban bien con todo el mundo, que eran muy sociables. Pero lo cierto es que no eran nada de eso. De hecho, únicamente se dejaban ver en sociedad cuando iban a misa o cuando Victoria llevaba Casilia al colegio. Por lo demás, nadie sabía absolutamente nada de esta familia. Y lo poco que se sabía, nadie sabía si era cierto o fruto de los rumores. Sin embargo, a continuación os daré algunos de los datos que he podido encontrar. Primeramente, y esta información sí ha podido demostrarse, Victoria era viuda. Su marido se llamaba Carl Gabriel. Y tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue llamado a filas. Lamentablemente, en 1914, falleció en las trincheras francesas. Y su cuerpo no pudo devolverse a su familia. Totalmente devastadas, Victoria y su hija recogieron sus cosas. Y se fueron a vivir a casa de sus padres. La segunda historia que existía en torno a esta familia, fue corroborada por sus propios vecinos. Y es que estos decían que Andreas era un hombre sumamente violento. Decían que golpeaba a su mujer y a su hija. Que psicológicamente las había hundido. Y que no les permitía hablar con nadie. De hecho se comentaba que cuando Victoria volvió a casa, le prohibió rotundamente volver a casarse. Ya que la consideraba de su propiedad. Y el tercer punto es quizás el más siniestro de todos. Y es que en 1917, Andreas y su hija Victoria fueron detenidos y llevados a prisión. Él pasó un año entre rejas y ella un mes. El motivo, al parecer una sirvienta, los encontró manteniendo relaciones en el granero. Los Gruber nunca fueron muy populares. Más bien, eran esa clase de personas a las que todos intentamos evitar. Pero a partir de este punto los rumores los iban a machacar. Y más, cuando en 1920 Victoria dio a luz a su segundo hijo, Joseph. En aquellos momentos la mujer todavía seguía siendo de cara al público una viuda. No se le conocían relaciones, no se le conocía interromántico por nadie. Así que los vecinos comenzaron a decir que ese niño era fruto de una relación incestuosa con su padre. La mujer rápidamente se defendió mostrándole al mundo la partida de nacimiento de su hijo. Y en ella ponía claramente que su padre era un tal LS. Iniciales pertenecientes a Lorenz Schlesenbauer. Un conocido y vecino de esta familia. Pero cuando ella se enteró de que Victoria iba por ir diciendo que el niño era suyo, lo negó absolutamente todo. Así que el remedio fue mucho peor que la enfermedad. El misterio de esta granja dio comienzo a finales de agosto y principios de septiembre de 1921. Cuando el ama de llaves decidió renunciar al empleo. En aquellos tiempos era muy común humillar al servicio y tratarlos como si fueran esclavos. Ya que nos encontramos en una época en la que muchas familias pasaban penurias. Y aguantaban lo que fuera por tal de tener un sueldo a final de mes. Así que a esta mujer los malos tratos le parecían normales. Y no dejó el empleo por ello, sino por fuerzas sobrenaturales. Ella decía que por las noches, cuando fregaba los platos o limpiaba un poco la casa, podía escuchar pisadas procedentes del ático. Al principio pensó que alguno de los miembros de la familia era sonámbulo. Pero siempre que iba allí, siempre que entraba al ático y revisaba todo, no encontraba a nadie. Miraba las camas de los señores y todos estaban durmiendo. Esto pasó una noche y otra y otra. Y de los pasos, la cosa evolucionó a objetos que desaparecían. Un delantal, un cucharón, un orinal. La mujer allí no se sentía segura. Así que de la noche a la mañana, entró a las llaves de Andreas y renunció. Andreas Gruber no quería fantasmas. Así que se encargó personalmente de ir diciendo por ahí que esta mujer estaba loca. Que tiene algún tipo de enfermedad mental. Y que por favor no la contratasen bajo ninguna circunstancia. Por muy buena que fuera, por muy atenta, por muy servicial, esa mujer no estaba bien. Y por lo tanto, no merecía ningún respeto. Aunque el tiempo claramente le daría razón a esta loca. A principios de marzo de 1922, hubo una de las tormentas de nieve más intensas que aquellas tierras habían visto. Y la granja Gruber quedó prácticamente sepultada bajo un manto blanco. Esta familia era dueña no solo una gran extensión de cultivos, sino también de ganado. Así que Andreas tenía que salir para ver los daños. Se rigó, se puso las botas, abrió la puerta de la entrada y se encontró con algo realmente extraño. Pisadas en la nieve. Andreas inspeccionó todo y se dio cuenta de que las huellas iban del bosque directamente a la fachada de la casa. Que allí desaparecían. Así que vio por hecho que un ladrón se ha colado en su casa. Buscó por todas partes, miró el granero, el cuarto de herramientas, la cocina, el desván. Miró en todas partes, pero no encontró a nadie. Así que pensó que quizás lo había imaginado. Pero esa misma noche, justo cuando se metió en la cama, comenzó a escuchar pisadas en el ático. Eran pasos lentos, los pasos de una persona muy pesada. Que estaba caminando justamente por encima de su cabeza. Y fue entonces cuando recordó la historia de su antigua ama de llaves. ¿Recordáis lo que decía? Pasos en el ático y desaparición de objetos. Así que Andreas rápidamente saltó de la cama y corrió al ático. Pero allí no había nadie. Pero lo más impactante de todo es que las cosas extrañas no habían hecho más que empezar. Y es que la mañana siguiente, ya más calmado, se lo contó a su familia, se abrigó. Y justo iba a salir para ver los animales cuando se encontró un periódico en la puerta de su casa. Podríamos pensar que Andreas estaba suscrito a algún diario. Pero claramente ese no era el caso. Y de hecho, la fecha de publicación ni siquiera se correspondía con la de aquel día. El 30 de marzo de 1922, el supuesto fantasma volvió a actuar. Y es que al parecer un juego de llaves desapareció sin dejar el más mínimo rostro. Y en su búsqueda, Andreas se dio cuenta de que la cerradura del cuarto de herramientas estaba llena de arañazos. Como si alguien hubiera intentado forzarla. Obviamente en ese momento la familia Gruber acudió a la policía para denunciar un supuesto intento de robo. Pero los agentes no podían hacer nada. Pisadas en la nieve, unas llaves que desaparecen, una cerradura medio arañada. Andreas era mayor, las pisadas, puede haberse las imaginado. Unas llaves, las pierde cualquiera. Y una cerradura con arañazos, no prueba nada. Así que a Andreas no le quedó otra que tomar cartas en el asunto. Y la mejor solución para evitar que alguien se colorea en su casa, era contratar a una persona para que estuviera allí las 24 horas del día. Y ese alguien fue María von Garnett, de 44 años de edad. Esta mujer se encargaría de hacer todas las tareas que la anterior arma de llaves llevaba a cabo. Cuidar de los niños, cocinar, limpiar la casa. Pero sobre todo, tenía que asegurarse de mantener siempre encendida la chimenea. Para que de este modo, todos los ladrones supieran que la casa estaba habitada. Y que en su interior siempre había alguien. Sin embargo, esta mujer no duraría ni 24 horas trabajando allí. Los vecinos vieron llegar a María por primera vez el viernes 31 de marzo de 1922. Y a partir de ahí, se hizo el silencio. Normalmente los Groover se dejaban ver por su finca. Los veías en el granero, paseando con el perro, alimentando a las vacas. Pero durante los siguientes días, mantuvieron el silencio más absoluto. Los vecinos sabían que estaban en casa porque las luces, al caer la noche, se prendían. Y lo mismo ocurrió con la chimenea. Esta liberó humo cada noche desde el día 31. Declaraciones oficiales emitidas por la policía de Múnich en 1922. El domingo 2 de abril, la familia Groover no fue a misa. Pero aquella noche la chimenea desprendió humo. Y las luces de la casa se encendieron. Pero cuando los días 3 y 4 tampoco se dejaron ver, la gente comenzó a sospechar. Era muy extraño que Casilia no fuera al colegio, que Victoria no fuera a justificar su ausencia. Y que Andreas no fuera a Correos. Así que el miércoles día 5, un grupo de vecinos, entre los cuales estaba Lorenz Riesenbauer, decidieron entrar en la granja para ver qué estaba ocurriendo. Algunos primeramente querían ir a la casa, llamar directamente y preguntar. Pero Lorenz dijo que no era buena idea que directamente fuera al granero, ya que es el lugar favorito de Andreas. Y efectivamente, pasaron el lindar y se encontraron con una escena digna de una película de terror. Andreas, su esposa, su hija Victoria y la pequeña Casilia, yacían muertos y en mitad de un gran charco de sangre. Al parecer alguien les golpeó en la cabeza y posteriormente cubrió sus cuerpos con un par de capas de heno. Al ver aquello, todos los presentes corrieron por la finca en busca del ama de llaves y del pequeño Joseph. Y tal y como esperaban, los encontraron, pero sin vida. El cuerpo sin vida de María se encontró en su propio cuarto, tirado en el suelo. Y el de Joseph estaba en el carrito, a los pies de la cama de su madre, y tapado con una de sus faldas. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía. Y en cuestión de horas, el departamento de policía entero de Múnich se presentó en la granja. Pero lamentablemente la investigación no se pudo llevar a cabo de forma correcta. Ya que todos los escenarios habían sido alterados por curiosos. Lorenz destapó los cuerpos de Viranero. Algunas personas se dedicaron a abrir armarios y probarse ropa. Y otras tantas se fueron a la cocina a prepararse aperitivos con la comida que los Gruber habían comprado. Si en aquella casa había habido huellas, estos curiosos las habían borrado. El departamento de policía de Múnich llamó a este caso, lo de Sinatos de Interkaifeck. Palabra cuya traducción literalmente significa, detrás de Kaifeck. La ciudad más cercana a esta granja. Y a partir de aquí, el expediente se abrió. Las autopsias demostraron que todas las víctimas habían muerto del mismo modo. Golpeadas en la cabeza por una piqueta. Joseph, María, Andreas y su esposa habían muerto en el acto. Pero Victoria y su hija fueron las que más habían sufrido. Todos los cuerpos, a excepción de Victoria y su hija, llevaban puesto el pijama. Así que esto hizo pensar que los eventos se acontecieron de la siguiente forma. En primera instancia, el asesino atrajo hacia el granero a Victoria y a su hija. A Victoria, intentó estrangularla. Pero a ver que no puede matarla de ese modo, agarró una piqueta y le golpeó en la cabeza. Después, fue a por Casillia. Agarró a la niña del pelo, arrancándole varios mechones. La arrastró hasta allí. Agarró la piqueta de antes y le golpeó en la cabeza. El primer golpe no la mató, así que le dio otra vez. Y la niña seguía sin morir. Por tanto, dejó que se desangrara mientras iba a buscar a Andreas y a su esposa. La niña agonizó durante horas mientras veía cómo mataban uno tras otro a los abuelos. Y después siguió viviendo mientras esta persona apilaba todos los cuerpos unos encima de otros y los cubría con heno. El adhesino, después de la carnicería, entró en la casa. Mató a la ama de llaves, la cubrió con sábanas. Se fue al cuarto de Victoria y mató a Joseph mientras dormía. Para después taparlo con una de las faldas de su madre. Este hecho de tapar los cuerpos podía indicar cierto arrepentimiento. Una especie de disculpa por parte de una persona que conocía muy bien a la familia. Porque si consiguió atraer tranquilamente a una mujer y a su hija al granero. Y después a unos ancianos que estaban en pijama y no la armaron a la ama de llaves. A la fuerza todos ellos le conocían. Y otro dato importante es que para matar a cinco personas de un solo golpe con una piqueta. Esta persona tenía que tener una precisión increíble con la herramienta. Ya tenía que estar acostumbrada a utilizarla. Así que quizás había trabajado con Andreas en el campo. Pero lamentablemente podría ser cualquiera. Porque los Gruber tienen una gran extensión de terreno. Y para ello se había trabajado el pueblo entero. Cuando los forenses emitieron un comunicado público. Anunciando el día y la hora de la muerte de estas personas. Los vecinos no podían creerlo. Ya que en las portadas de todos los periódicos podían leerse las siguientes palabras. Madrugada del viernes 31 de marzo de 1922. Los vecinos pensaron que aquello era un error. Ya que el 71 de marzo al 4 de abril las luces y la chimenea de la casa se han estado prendiendo. Pero no, lamentablemente no era un error. El adhesino de los Gruber tras cometer el crimen se quedó en la granja durante aquellos días. Comió, durmió, alimentó al ganado. Y se tomó la molestia de tratar al perro para que no se escapara. Este animal presentaba signos de violencia. Signos de que había sido golpeado. Pero al mismo tiempo el adhesino lo había alimentado. La policía estaba desconcertada. No hacían más que buscar el móvil del crimen y no lo encontraban por ningún lado. Los Gruber tenían muchísimo dinero. Pero en así las joyas, el dinero, los objetos de valor estaban intactos. El adhesino se quedó en la casa. Pero cuando se fue, no robó nada. Así que las hipótesis estaban servidas. La primera teoría tiene que ver con un hecho muy insólito. Y es que Victoria Gabriel, antes del crimen, retiró todo su dinero del banco. E hizo una donación de 600 Golden Mark a la iglesia del pueblo. Por ello, una de las hipótesis dice que Victoria sacó todo su dinero para pagar a un asesino. Un asesino encargado de matar a su padre por todos los malos tratos y abusos a los cuales le había sometido durante muchísimos años. Pero lamentablemente cuando se encontró en el granero, este criminal decidió matarlos a todos. La segunda hipótesis dice que el crimen fue pasional. Y como principales sospechosos, había dos hombres. El primero era Lorenz Eisenbauer. Como dije anteriormente, Victoria decía que el padre de un segundo hijo era este hombre. Pero él lo negaba una y otra vez. El día en que un grupo de amigos y vecinos entró en la casa para buscar a los Gruber, Lorenz estaba presente. De hecho, los testigos dijeron que él iba marcando el ritmo. Que parecía conocer la finca como la palma de su mano. Y que fue el quien sugirió ir directamente al granero. Ya que era el lugar favorito de Andreas. Una vez estuvieron delante de los cuerpos, él ni siquiera se inmutó. Y cuando se fueron a la casa y pasaron delante del perro, el animal intentó morderle. Así que los expertos trazaron la siguiente hipótesis. Lorenz pudo haber estado interesado en Victoria, pero Andreas se negaba a darle su bendición. Y de pronto un día, sin tener relaciones, Victoria anunció su embarazo. Claramente ese niño no era suyo. Pero ¿de quién podía ser? Los rumores del pueblo lo dejaron muy claro. Ese niño era fruto de una nacer incestuosa entre padre e hija. Así que Lorenz le retiró la palabra durante más de un año. Pero a principios de 1922 volvió a interesarse por ellos. La idea es que quizás le prometió a su amada que la noche del 31 iban a escapar. Que la iba a rescatar de los malos tratos y abusos a los que su padre la sometía. Así que le invitó a sacar todo el dinero del banco, a hacer una donación y a verse esa noche en el granero. Y cuando la tuvo delante, inició su venganza. Y el segundo sospechoso es ni más ni menos que Carl Gabriel, el difunto marido de Victoria. Tal y como os dije al principio de esta historia, Carl fue llamado a filas tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y fue dado por muerto a las trincheras francesas en 1914. De hecho, se redactó un memorial para que la familia pudiera llevar su pérdida. Pero el cuerpo de este hombre jamás fue devuelto. Así que la hipótesis era la siguiente. Carl fingió su muerte para empezar de cero. Pero durante la gran nevada, decidió volver a buscar a Victoria para juntos ser una familia. Pero ¿qué ocurre? Que al llegar a la granja y mirar por la ventana, la vio con un niño en brazos. Un niño que evidentemente no era su hijo. Así que enloqueció y decidió cobrar venganza. Lamentablemente la teoría no se aguanta por ningún lado. Ya que ve testigos en las trincheras que vieron morir a Carl Gabriel. Las investigaciones de este caso duraron décadas. Y se interrogó a más de 100 personas sin éxito. Así que viéndose en un callejón sin salida, el caso se cerró en 1940. Pero después se reabrió en dos ocasiones más. En 1996 y en 2007. Con hipótesis que nuevamente llevaban a callejones en salida. En 1996 se dijo que el asesino fue un tal Joseph Barth. Apodado el panadero loco. Según se decía este hombre, mató de forma sangrienta a alguien en 1919. Y que por ello fue ingresado en un centro psiquiátrico. Del cual escapó en 1921. Así que podía perfectamente ser el autor de este crimen. En 2007 se consideró que los autores de este crimen podían ser miembros de un partido político de extrema derecha o de extrema izquierda. Ya que nos encontramos en un contexto histórico de muchísima tensión. Sin embargo, Andreas Gruber jamás expresó públicamente su ideología política. O al menos eso decían los vecinos. Pero sea como sea, según muchos expertos, este caso jamás se resolverá. Los sospechosos hace años que murieron. Las evidencias desaparecieron. Y los cronos de las víctimas, los cuales se conservaban en un laboratorio de Múnich, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Y quién crees que mató a la familia Gruber? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado a este punto del vídeo, coméntame aquí abajito con el símbolo de la manzana. Sí señores, la manzana, el símbolo de la manzana. Y si te apetece, contesta la siguiente pregunta. ¿Crees que este caso algún día se resolverá? ¿O que siempre será un misterio? Y ahora sí que sí, me despido. Recuerda que aquí abajo tenéis un apartado de correos. Junto a todas las preguntas de mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí te digo los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!